hay unos minutos más de monta de curioso en este primer día de SICAP aquí lo vemos galopando a la derecha el cambio de pie y un galope realmente reunido podía ser un poco más activo pero el caballo se presenta reunido línea central buscamos la alineación y ahí viene la reunión previa la pirueta ahora el caballo se sienta se sienta y empieza a girar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho trancos la pirueta continuamos recto preparamos el cambio y el cambio de pie a la derecha esto hay que pensar que es un entrenamiento no es en competición y por tanto podemos tomarnos por ejemplo la licencia que me he tomado de colocar el caballo más a la derecha de lo normal para preparar el cambio y que cambiara recto sin poner la grupa a la derecha hemos visto luego una transición al trote y ahora estamos doblando otra vez en la línea central transición a passage ahí vemos rítmico, lento y sobre todo muy regular y una transición a piafé en el centro ya está el caballo piafando manteniendo el ritmo hay una pequeña falta de rectitud vemos que el caballo está con la grupa un poco a la derecha y ha habido también alguna pérdida de ritmo porque el caballo quedaba un poco perezoso y lo he requerido con las piernas un poco más fuerte nueva transición a passage y estiramiento total del cuello para finalizar el ejercicio una vez más relajando al caballo y mostrando que el caballo después de la presión queda absolutamente relajado y que pese a la presión que ha recibido lo estaba haciendo de buen grado como podemos ver en la actitud que toma en el estiramiento de cuello final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!